La decia no nos podemos quejar, 86 grados la temperatura, vienen cambios importantes sobre todo para mañana ya en el inicio de fin de semana, vamos con Gabriel Torres, nuestro meteorólogo, adelante Gabo. Muchísimas gracias, que tal es un gusto saludarte, bueno pues hoy definitivamente ya estamos a jueves y está a punto de terminar la semana y les tengo buenas noticias porque aunque hemos tenido unos días con bastantito calor, poco a poco ya el fresco está filtrándose hacia el centro de Texas tras el paso de un sistema frontal, actualmente nos mantenemos en los 89 grados, será la última tarde al menos de esta semana y del fin de semana que estaremos con esta temperatura tan alta, la humedad se mantiene un 42% y como resultado se siente en los 90 grados. No somos los únicos con este patrón de temperaturas algo cálidas, vean Georgetown está en los 87 grados, 88 para San Marcos, el área de llano se mantiene en los 82, nuestros amigos en Guilings también están con temperaturas en esos 87 grados, pero vean aquí les voy a señalar con este color amarillo como ese sistema frontal ya está entrando a la región y podemos apreciar como los vientos están un poco más intensos en el área de llano, lampazas, así como también Quilín, es importante que conduzca con mucho cuidado. Y precisamente hablando de conducción, estaremos con algo de viento, vámonos de inmediato con el reporte del tráfico, tenga mucha precaución al momento de andar por nuestras carreteras, al momento no informan de ningún accidente, pero como ya es de costumbre, vea, estamos con la construcción afectando la calle Huichita, así como también Dinquiren y la carretera número 27. Si usted va a conducir por esas áreas, recuerde que la construcción estará latente y algunas calles pudieran estar cerradas. Ahí tiene los tiempos de viaje, en la 79 Oeste estamos viendo retrasos de hasta los 12 minutos. Por supuesto, más adelante yo regreso con el reporte completo del tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Univision 62, gracias por estar en sintonía, es un gusto saludarles. A esta hora vamos a arrancar con ese hashtag de jueves viernes, a punto de iniciar ya nuestro fin de semana y vámonos de inmediato con el reporte del tiempo. Comencemos echándole un vistazo a nuestros titulares de lo que podemos esperar. Note como un sistema frontal se mantiene cruzando nuestra área de cobertura, viene una baja en temperaturas, esas son excelentes noticias, lluvias ligeras y ráfagas de viento que pudieran llegar hasta las 25 millas por hora. A esta hora que son las 5 de la tarde, todavía se mantiene el calorcito, no estará bajando el mercurio, sino hasta después de las 7 o a las 8 de la noche, tómeme esto en cuenta. 89 grados pero se siente de los 90, la máxima que se está registrando a esta hora de la tarde es de 87 grados sobre el área de Cameron, 81 para Fredericksburg, 79 para Lampasas. El área de Lagrange se mantiene también con ese patrón de temperaturas en los 89 grados. Ahora bien, vamos a hablar acerca de nuestra imagen de satélite radar. Note como ese sistema frontal en este instante pues está haciendo su camino hacia el área de San Antonio, así como también Austin. gran parte del corredor de la 35 está experimentando por lo menos 5 o 4 gotas de lluvia al momento, nada intenso, nada de qué preocuparse, un cielo parcialmente nublado sobre el área de Lexington, Rockdale, así como también ustedes en el área de Marble Falls. A las 8 de la noche es donde ya estará fresquecito, 74 grados sobre el área de Austin, 68 para Burnett, para mañana a las 7, tenga ese suetercito ligero a la mano porque lo va a necesitar, 61 grados para el área de Austin. Al momento las probabilidades de lluvia han bajado, estaban a un 20%, ahora se mantienen de entre un 10 hasta un 15, eso sí, la nubosidad se mantendrá latente pero ya mañana después de la una y media de la tarde nos mantendremos con un panorama bastante tranquilo pero el fresco seguirá dominando aquí en la región. Estoy pronosticando mañana la máxima que llegará muy apenas a los 73 grados, sábado y domingo estará muy agradable con temperaturas máximas que se mantendrán en los 81 grados. Hasta aquí el informe del tiempo, les deseo que tengan una bonita tarde. Gracias.